Un arresto requerido por Interpol tuvo lugar en Yucatán, México. Se trata de un guatemalteco quien asesinó a su esposa tras una discusión en 2011 y después se dio a la fuga con sus dos hijos. El sospechoso niega a conocer qué ocurrió con la víctima mortal, aunque hay un testigo clave que desmiente sus declaraciones. Erika Porras nos habla de las repercusiones que está teniendo este caso en Guatemala, a donde fue enviado el sospechoso. Finalmente fue capturado en Yucatán, México, el guatemalteco Roberto Barreda después de dos años y cuatro meses de intensa búsqueda, ya que después que desapareciera su esposa en Guatemala, huyó con sus pequeños hijos sin dejar rastro y se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Cristina Cicaviza. Su detención fue posible gracias a Interpol y al apoyo de la comunidad internacional. En el momento de la captura, Roberto Barreda se encontraba con sus hijos, José María Mercedes, de seis años, y Roberto José, de nueve años. Con fuertes medidas de seguridad, fue trasladado de México a los tribunales de Guatemala. En su momento, con mucho gusto, les voy a dar las declaraciones, porque aquí no se puede. Las investigaciones indican que Roberto Barreda le habría dado muerte a su esposa en el interior de su casa en medio de una discusión el 6 de junio de 2011, y luego fue a tirar el cuerpo a un río. Sin embargo, el hoy capturado asegura que no sabe el paradero de su esposa. Aunque está el testimonio de su empleada doméstica, quien es testigo presencial de ese hecho. Roberto Barreda, además, es hijo de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz de León, quien también enfrenta un proceso judicial por presuntamente haber ayudado a su hijo a escapar y borrado evidencias. Durante todos estos dos años que estuvo desaparecido su hijo, ella nunca supo dónde se encontraba o en qué situación se encontraba. Este caso de femicidio se suma a más de 600 muertes violentas contra mujeres en Guatemala durante este año. Existen muchas muertes por estrangulamiento. Incluso mujeres han sido desmembradas y cada parte de su cuerpo ha sido tirada en distinto lugar de un territorio específico. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras.